Dice, sea g la función g de x, este es súper divertido, igual a mx cubo partido x menos n todo al cuadrado. Para x distinto de n, claro. Dice, haya m y n sabiendo que la recta igual a 2x menos 4, es una asíntota de la gráfica. Ahora, si hay una asíntota oblicua, me están diciendo que, es que ya le voy a poner m y nos vamos a liar. ¿Qué letra le pongo? Le voy a poner a y b. Me están diciendo que el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x es 2. Esto es lo que me están diciendo, interpretando la asíntota oblicua. Y me están diciendo que el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx es igual que m es a, en este caso, 2 menos 4. Ahora, es lo que me están diciendo. Entonces yo sabiendo eso, digo, move. f de x partido x, el límite cuando x esté a infinito de f de x, que es mx cubo partido x, sería x menos n, todo al cuadrado, por x es 2. Yo la x la puedo simplificar y me queda el límite cuando x tiende a infinito de mx cuadrado partido x menos n al cuadrado, es 2. Pues sería una duda. Si lo desarrollas y te queda x cubo partido x cubo, no coges m y ya tienes m igual a 2? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí. Yo lo voy a desarrollar, pero vamos. Entonces yo sé que el límite este es m partido 1. Así que m partido 1 tiene que ser 2, así que m es 2. Y ahora sabiendo que m es 2, el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que sería 2x cubo partido x menos n al cuadrado, menos 2x, da menos 4. No tengo que hacer, no me queda otra. Sería 2x cubo partido. Espérate. Espérate, espérate, que no quiero desarrollarlo si no hace falta. ¿Hace falta o no hace falta? Sí, hace falta. Sí, porque primero no hace falta. Pero, si lo digamos, lo lograste, metiendo x abajo también, en la fracción, menos 2x... Espérate, espérate, espérate. Y esto sería 2x por x cuadrado Más n cuadrado menos 2xn Partido El toque todo esto Es que se va a hallar 2x cubos Que se va Arriba queda 2x cubos menos 2x cubos menos 2xn cuadrado Más 4x cuadrado n Entonces esto se te va y queda Y eso tiene que dar ¿Cuánto? Menos 4 Que infierno Si esto tiene que dar menos 4 Me queda 4x cuadrado n Menos 2n cuadrado x Partido x cuadrado más n cuadrado Menos 2xn Este límite Tiene que ser Menos 4 Menos 4 Y este límite es El coeficiente de x cuadrado de arriba Que es 4n Partido del coeficiente de abajo Que es 1 Porque 4n partido 1 Tiene que ser igual a menos 4 Y n tiene que ser igual a menos 1 Y ahora determina Si la gráfica es simétrica Respecto al origen Eso es lo que es M era 2 Y n era Menos 1 ¿Es asimétrica o no es asimétrica? Yo creo que no Yo creo Pero como aquí no tenemos que creer Tenemos que saber Como decía el amigo Carl Sagan Yo no quiero creer Yo quiero saber Yo quiero saber Que creer puede cualquiera Vamos a ver Una función es par Si f de x Es igual a f de menos x Y es simétrica respecto a El eje y Igual para la izquierda que para la derecha Y es impar Si f de x Es igual a menos f de menos x Y en este caso es simétrica respecto al origen Yo voy a ver si es par Y par no es Porque g de menos x sería 2 por menos x al cubo Partido Menos x más 1 Al cuadrado Esto queda Uy 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 No Esto no es igual que esto ¿Vale? Cambiar sin O con lo de abajo Sigue haciendo positivo Que va Y cambiar Que va Que va No No es par Pero es sin par Como que no Para que sea impar Yo ya aprovecho que tengo G de menos x Y le pongo un menos delante O sea Menos g de menos x Sería ponerle un menos delante Eso que sería 2x cubo Partido 1 menos x Al cuadrado Esto no es lo mismo que esto Y yo Lo mejoro No Y ahora queda El bonico del to